Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Carla Bugarín, soy dueña de Cabu. A los 23 años arranqué comercialmente trabajando en moda con un negocio a la calle durante 13 años y luego decidí tener un espacio cerrado y más privado acá en Barrio Norte. ¿Qué es lo fuerte mío? Siempre como que lo fuerte mío fue el online, desde antes de la pandemia y hoy se ve incrementado obviamente. Lo que buscan mis clientas es algo diferente a lo que ven en otros lugares. Lo que más me gusta de todo lo que hago es armar un look entero, hago zapatos, hago ropa. Quiero que mis clientas y la gente que consuma Cabu tenga un parcero que sea temporal, para que no tengas que usar invierno-verano, salvo, no sé, un tapado de alto invierno o un, no sé, un short. Pero sino que la mayoría del concepto Cabu es atemporal, mismo en la paleta de colores como en sus prendas. Siempre hubo prendas sastres en Cabu, pero ahora quiero lanzar una línea sastrera únicamente para mujer con la ayuda de un diseñador sastre y eso es lo nuevo que les puedo contar para Cabu. Aunque hay muchas cosas más, pero eso es lo único que les puedo contar por el momento. Cabu.